Un, dos, tres, ya. Cuando la vi, me enamoré, me enamoré como por vez primera. Con ella sí, mi amor siempre, me ilumine con luz de primavera. Era tan linda, más linda que una estrella. Sus ojos bellos, mi corazón aún cautiva. Hey, tú, muchacha, triste, hey, dame un beso, eso. Y me acerqué, no sé por qué, pero tempré al verla, pálida flor me sonrió. Más su sonrisa era como una pena. Era tan linda, más linda que una estrella. Sus ojos bellos, mi corazón aún cautiva. Hey, tú, muchacha, triste, hey, dame un beso, eso. Ella pasa por su balcón y la espera como quería verla. Ayer me habló, me dio un avión, y supe que no volvería a verla. Era tan linda, más linda que una estrella. Sus ojos bellos, mi corazón aún cautiva. Hey, tú, muchacha, triste, hey, dame un beso, eso. Hey, tú, muchacha, triste, hey, dame un beso, eso. Hey, tú, muchacha, triste, hey, dame un beso. Hey, tú, muchacha, triste. ¡Gracias!